Nos hemos trasladado a un proyecto 100% conectado con la vida natural. Esto es a solo 25 minutos del Mall Plaza Norte. Los invito a conocer Alto del Manzano. Ubicado en el kilómetro 35 de la ruta 5 Norte, Alto del Manzano es un proyecto residencial con un gran equipamiento interno. Y lo mejor es que tienen la posibilidad de comprar aprovechando los mejores precios en blanco en un nuevo condominio en Alto del Manzano. Se trata del condominio Ecomaytenes. De 100 y 107 metros cuadrados, construidos en terrenos de hasta 300 metros cuadrados, el proyecto está equipado con tres dormitorios, dos baños, una amplia sala de estar y son eficientes energéticamente. Ambas casas tienen una maravillosa terraza en su segundo piso y con espacios suficientes para ampliaciones futuras. Ahora nos encontramos en el condominio ecoterráneo que tiene a la venta sus últimas casas sin IVA. De 85 y 95 metros construidos en terrenos de hasta 300 metros cuadrados, las casas de condominio ecoterráneo cuentan con una nueva tecnología con ventanas de termopanel, siendo energéticamente eficientes y obteniendo en promedio una calificación tipo B, lo que genera un ahorro aproximado de 800 mil pesos anuales en su cuenta de calefacción. Ambos condominios están contemplados en un lugar ideal para vivir con todos los servicios necesarios. Un prestigioso colegio, city market, estaciones de ejercicios, multicanchas, ciclovías, senderos de trekking y acogedoras áreas verdes. Cambia tu calidad de vida y disfruta de una vida de barrio en un entorno tranquilo y natural a tan solo 25 minutos de Mall Plaza Norte. Ecomaitenes y ecoterráneo son condominios de Alto El Manzano, siendo parte de un proyecto con casas aisladas y espaciosas, con segundo piso y hermosas áreas verdes. Visita su sala de ventas y conoce estos espectaculares condominios. Ingresa a www.altoelmanzano.cl o también a nuestra página www.pabellón.cl en la pestaña Pabellón TV y ahí podrás conocer más de Alto El Manzano. Ahora sigue disfrutando de más Pabellón de la Construcción.